Vamos a cambiar de tema, un tema bastante más serio, que es que seguimos buscando a María Akash, la joven diseñadora que el 4 de julio partió desde Retiro hacia Jujuy y nunca llegó a destino. Apareció un nuevo video en las últimas horas difundido a través de YouTube en el que se ve a esta diseñadora de 29 años en el peaje a honor, en las inmediaciones del peaje, se la puede ver en un jardín ubicado frente a las oficinas del peaje, donde después fue encontrada su mochila con documentos y con ropa. Es una de las novedades del caso, lo que todavía estamos esperando es encontrar a María Akash y por eso, porque la seguimos buscando y porque la televisión pública está a disposición de la familia, es que tenemos al papá y al hermano de María Akash charlando con Lalo y con Carla. Federico es el papá y Patricio es el hermano de María. Así es. Estas noticias que acaban de darnos los chicos sobre el último video y la aparición de la mochila, ¿esto está confirmado? Sí, efectivamente, lo presenciamos con mi hijo mayor y yo. Nosotros estuvimos cerca de 20 días en una oficina rodante a 120, 130 por hora en las rutas, subidas, bajadas, y tratando de averiguar cosas para complementar con las brigadas de investigaciones de policía y también brigadas de trata de policía, ¿no es cierto? Paralelamente, cosa que nosotros con el cuerpo de gendarmería, a quien admiro mucho, no puedo decir que yo le vaya a hacer los deberes a la gendarmería, y tampoco a las brigadas, cada uno es especialista en su zona, es decir, conoce su zona y operan debidamente en su zona. Lo que sí notamos es que hay una falta de sincronización rápida, veloz, tratándose de la vida de una persona, es decir, desde el momento que una persona acá en Buenos Aires se extravía, usted va a la comisaría y le dice, no, la búsqueda recién puede comenzar dentro de 5 días, hay que dejar pasar 5 días. Hoy en día, con la velocidad de los autos, etc., etc., en 5 días puede estar en Paraguay, en Perú. Uno tiende a pensar que ese periodo, el inicial, es el fundamental. Siempre, y los pasos siguientes también. Entonces, es como que no hay un protocolo para casos así, es decir, similares a cuando uno ingresa a un hospital con una herida grave o una dolencia grave, bueno, va pasando de guardia inmediatamente a salir de operaciones y ahí están los especialistas. Ahora, el tema es que esa burocracia que existe y que es imposible de revertir, más que nada, yo creo, porque no hay un protocolo general que marque los pasos a seguir en casos así de interrogante, ¿no es cierto? Una cosa es que, como este hecho de ayer que me pone la piel de gallino, ¿no es cierto?, con las francesitas, bueno, eso ya está, ya fue. Pero lo mío es casi un caso Pomar, pero con la diferencia que el caso Pomar estaba circunscrito a un trozo de ruta, más un volumen metálico X, ¿no es cierto? Mientras que lo mío es una aguja en un pajar, en una inmensidad de provincias cercanas. ¿En cuántos lugares tenemos, digamos, pruebas o testimonios con los videos o con pertenencias de que ha estado María? En Salta y Jujuy seguro. Salta y Jujuy seguro. Y después, de 20 días de intensificar el examen minucioso de los testimonios de cada una de las 400 personas que he entrevistado, le digo, la solidaridad del pueblo salteño y jujeño, sobre todo Salta, que es donde más estuvimos, mismo el personal de las brigadas, de policía y demás, la solidaridad y el afecto es impagable. Es decir, son tesoros argentinos que hay que preservar. Nos están viendo en todo el país, Federico. O sea que está bueno, ¿no? Para bajar la línea fundamental y la de ustedes, que es la línea familiar. Yo no me puedo tirar tampoco, ni tengo ningún deseo en tirarme contra, por ejemplo, las autoridades del gobierno. El ministro Randazzo, de inicio, me prestó el apoyo necesario, me conectó con los altos mandos de gendarmería. La ministra o secretaria Camaño, automáticamente me manifestó su solidaridad y dio órdenes. Ahora, hace cinco días, dio orden, por ejemplo, de que todos los nosocomios de salud, psiquiátricos, salistas o hospitales, se pusieran en alerta. Sin embargo, hoy hice algunos chequeos telefónicos de larga distancia y no hay señales. Es decir, no hay señal de la alerta. Está bien. O sea que a eso me refiero yo cuando hablo de... Muchas veces las directivas y la dirección sale y luego tarda la instrumentación de la medida. Exacto. Incluso también hablamos tanto de computadoras a nivel escolar, pero los puestos camineros, por ejemplo, a veces carecen de todo hilo de comunicación. Sí, y de los adelantos tecnológicos. Claro, yo no sé, sinceramente no conozco el tema de los... Ellos le llaman radio, este... Un tipo de fax. Sistema de comunicación. Sí, igual. En vez de cibernético hoy en día, en vez de internet. Bueno, hay un llamado, ustedes de la familia, es decir, estamos concentrados en un lugar del país. ¿Puede ser todo el país? No, ese es el problema, que los videos de Honor, por ejemplo, en Salta... Todo eso está confirmado que era ello, ¿no? Nos demoró cerca de siete días, entre que se gira la orden a la empresa. La empresa lo entrega al material y después se busca y luego se depura, pasaron siete días. Con respecto a otra zona que podía haber sido que, de la zona norte que nosotros teníamos bajo la lupa, hubiera saltado a la costa del Paraná, una estación de servicio de Vera, provincia de Santa Fe, resulta que tardó cinco días en entregar el material. Lo entrega con tres gigas y no entrega los archivos para abrir los gigas. Entonces... Sí, todo se hace más lento. Dos días más, tres días más. Cuando en realidad esos peajes de autopista lo que tendrían que hacer es, en casos así de vida o muerte, en que se juega la vida o muerte de las personas, colaborar porque al fin y al cabo están en terreno nacional. Entonces, inviertan un peso más en mejorar la calidad de las lentes, ¿no es cierto? Y lograr una definición... Ahí estamos viendo uno de los videos. ...más apropiada a la importancia de los casos. Sí, nos corre la tecnología y muchas veces damos por hecho que un montón de cosas existen y funcionan y luego, como en estos casos, tremendos comprobamos que no. Fíjese que el de Vera, que fue el día 12, y es el que nos marcaría que empezó a bajar hacia acá o hacia otro lado, todavía hoy no lo hemos recibido nosotros para poder identificar a nuestra hija. Patricio... Un funcionario de la Casa de Gobierno de Santa Fe, donde estuvimos hace una semana, hace cinco días que nos está prometiendo que... y nos dice que ya lo despachó. Lo despachó por correo argentino. Cuando una Casa de Gobierno de provincia tiene todos los días una posta que va y viene con una valijita de documentación oficial. Entonces, hay algo que no está aceitado. Está bien. Amerita que nos pongamos las pilas en este caso. Yo creo que... Amerito que sí. Y bueno, y es el deseo que la familia tenga novedades muy pronto, realmente. Y lo que yo creo es que la unión y la decisión rápida de cada uno de los ciudadanos que ven a la persona, ¿no es cierto? Que no vacile, aunque se equivoquen, no importa. Peor es que se pierda. Claro. Entonces, que avisen de inmediato, como dice el cartelito. Ante cualquier indicio de información, que rápidamente se avise. Ya sea azul o verde, gendarmería o policía, ¿no es cierto? Este, o 911 y 101, pero esos teléfonos a veces no siempre andan. Bueno, hay que... todos los medios, todos los medios posibles. Se comunican con comisarías cercanas, donde a lo mejor el que atiende el teléfono acaba de ingresar de franco o de vacaciones y no está al tanto de la urgencia del problema. Patricia Federico, muchas gracias y toda la suerte. Al contrario, gracias a la audiencia y a ustedes en especial. Por favor, bien.